Hola a todos, yo soy Cami y estamos debutando este canal de YouTube con una sorpresa Aplauso No, mentira, no es una sorpresa porque solamente ya viendo mi video de TikTok Pero la cuestión es que para mi cumpleaños mi tía me regaló una biblioteca Así que nada, llega mañana y hoy voy a estar sacando mis libros de mi biblioteca Hola vieja Así que ahora me voy a poner en velocidad rápida Y es un toque, así que voy a sacar todo esto Ah, eso I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay For me to do Every conquest I had made would make me more Bella Where the hell have you been, loca? I'd be a fearless leader I'd be an alpha type When everyone believes you What's that like? I'm so sick of running as fast as I can I wonder if I get that quick or if I was a miracle Bueno, ya saqué todos de mi estantería Principal Me faltan los de la otra Ah, esperes Ah, 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 ah Tadadam Todo eso faltan Así que era Kato Cream Bueno, ya saqué todo Así que, ¿cómo voy a editar esto? No tengo ni idea Cami del futuro Ojalá lo hayas podido editar Pero nada Ahora voy a sacar todo lo que tengo en unos cajones de acá abajo Pero la parte de libros ya se acabó Así que seguramente sigas mirando mañana Cuando vengan Así que Mi cuarto tuvieron que sacar un mueble que estaba ahí abajo de la biblioteca Así que acá les muestro cómo quedó Era todo un caos La pared estaba hecha muy mal Como mamá Ya estábamos colapsando Bueno, nos olvidamos De Ay De filmar Ay, los libros Bueno, nos olvidamos de filmar cómo empezamos a ordenar Pero Acá ponemos la que falta ¡Suscríbete! 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 Así quedó Mi hija ¡Ay! Es muy linda Estoy muy, 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 muy feliz Nunca me hubiese imaginado Tener esta biblioteca Mi sueño Literal Me encanta Es un borrador todavía Más o menos igual Porque Me gusta bastante cómo está Pero todavía está sujeta a cambios O sea, si yo quiero Voy a cambiar cosas Por ejemplo Acá quedó colgada la selección Por viene Bueno Pero lo que tiene buena esta biblioteca Es que ahora puedo poner Lo de las portadas Antes no tenía lugar Obviamente puse en el Song of Aquilis Acá Y estamos en la family Obviamente Y nada Eso Y además tengo No sé si se ve Pero tengo Tres Tres cositos Tipo seis Bloquecitos libres Para poner todos los libros Que quieran Agastarse de hijos Si quieren canje acá Vengan Hay espacio Para todo lo que quieran Te comento El canje es publicidad Y promociona tu marca En este caso Te escribí Porque estoy necesitando Pero con mucha necesidad Pero bueno Nada Fue un día muy feliz hoy Estoy muy feliz Gracias a mi tía Tú te estás viendo esto Muchísimas gracias Te amo ¿Cómo puedo agradecerte? Y nada Si quieren un bookshelf tour Me avisan Y eso Espero que les haya gustado Este video Este primer video En este nuevo mundo De YouTube Y bueno Obviamente Gracias por mirar Gracias por ver Gracias por estar siempre conmigo Los quiero mucho Y nos vemos en El próximo video Chau